Bienvenidos a La Ruta Actual, el programa de La Ruta Natural que te explica los acontecimientos recientes y trascendentales de la actualidad. Lo mires por donde lo mires. Presenta y producido por Raúl Sádera. Las navidades han sido, sin duda, angustiosas para muchos. Hace años que en Europa no existe el fantasma de la guerra y desde hace ya meses existen indicios que han ido aumentando las preocupaciones de muchos ciudadanos de Europa. Las navidades han sido, para ciertas regiones, algo más que frío y nieve. También la incertidumbre, también la amenaza de poder tener el estallido de un conflicto a las puertas de casa. Desde luego, todo esto le amarga un dulce a cualquiera. Muchos ojos están puestos sobre una frontera, una que no es realmente visible en los mapas. Se trata de la línea que define los países adheridos a la OTAN y la periferia de Rusia. En ese terreno están saltando las alarmas y nace la preocupación por la guerra. A ambos lados de esta frontera simbólica se están acumulando tropas, miles de soldados, una gran concentración de militares, de tanques y todo lo relacionado con despliegue militar. Todo maquillado bajo la excusa, por ambas partes, de realizar maniobras ya planeadas, pero que no evitan que una gran parte de la población de Europa, del este, vea la guerra como una pesadilla que puede transformarse en realidad. Una nueva guerra fría, como lo mencionaba en un podcast apenas hace unos meses, en octubre, creo, para ser más exactos. Una nueva guerra fría que hace de Europa, pues una vez más, que no pueda vivir tranquila y sufrir y deba sufrir con la amenaza del oso ruso acechando. Y es que no son imaginaciones o tampoco son exageraciones. En Ucrania están convencidos que los rusos van a entrar. En Suecia han puesto a punto ya al ejército a la vista del incremento de las tensiones. Yo he escuchado incluso a gente hablar de que, bueno, de que tras Ucrania luego vendrán otros países, luego vendrá Polonia, luego vendrán otros países de Europa. Los Estados Unidos acaban de enviar armas para que puedan hacer frente los ucranianos a un posible ataque. Y los servicios de inteligencia, también los americanos, los estadounidenses, ya van advirtiendo que Rusia podía estar preparando realmente una invasión. Todo se trata finalmente de un pulso. Como he dicho muchas veces, chulería diplomática con el fin de asustar para poder dictar ciertas reglas y mantener la hegemonía del patio del recreo. Tal y como lo haría un matón, matón de 10 años sobre los niños más pequeños. Putin y el círculo político ruso están empeñados en vivir encerrados en su sueño de la nostalgia del imperio. Como si de la Rusia imperial, de la Rusia imperial, de los zares se tratara, o incluso la propia URSS. Y Rusia se empeña en no dejar que cada país, que según Putin debería estar bajo su influencia política, que cada país decida por sí mismo con quién se quiere juntar. Ucrania y Georgia deben permanecer fuera de la OTAN. Así es lo que dictan. Si queremos que Rusia baje el nivel de amenaza. Pero ahí está el verdadero peligro. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde se deben aceptar las demandas de Putin? ¿Y hasta qué punto no deben ser los propios países soberanos poder capaces de decidir a qué grupo pertenecer? Muchos se preguntan qué quiere en realidad Putin. Si existe una manera diplomática de evitar el conflicto. Y en caso de un ataque o una anexión rusa, si la OTAN responderá. Y en realidad, si Occidente tiene la capacidad de responder de manera contundente. Pero lo sorprendente es que se habla poco, se habla más bien nada de lo más fundamental. Que es saber lo que desean los propios ucranianos. ¿Desean formar parte de la Unión Europea? ¿Prefieren quedarse neutros y evitarle problemas al continente entero? ¿O prefieren la protección y la influencia de Moscú? Esto es en realidad una pregunta difícil de responder. Porque Ucrania es un país muy grande, pero también muy diverso. Y es gigante. Ucrania tiene frontera con la Unión Europea. Pero también con Bielorrusia y con Rusia. La opinión a la pregunta de adhesión a la Unión Europea está extremadamente dividida en función de la región. Aquellas más próximas a los países de la Unión Europea. Polonia, Eslovaquia y Hungría, por ejemplo. La población ahí está abrumadoramente a favor de la adhesión a la Unión Europea. En cambio, cuanto más nos acercamos al este y sobre todo al sur también, más nos alejamos de las fronteras con Polonia, Eslovaquia, Hungría. Las regiones ahí son abrumadoramente menos favorables a la adhesión. De hecho, la distinción entre las regiones que son prorrusas y prounión europea, así como las regiones donde el ucraniano es la lengua dominante y aquellas donde el ruso domina, pues la distinción es tan marcada que casi se puede establecer una aberrante línea divisoria. Si las cosas se tuercen y la diplomacia falla y se resuelve en forma de conflicto armado, no me extrañaría nada que se volviera una solución decimonónica. Es decir, partir el país en dos. Ucrania del oeste frente a la Ucrania del este. Una solución tan humillante y aterradora como la incertidumbre y el miedo de millones de ucranianos durante estas navidades. Que Ucrania forme parte de la Unión Europea, o de la OTAN, no es una noticia que deba sorprendernos como si hubiéramos visto un fantasma. Algo similar ya ocurrió hace algo menos de 20 años, en 2004. Hungría, Estonia, Lituania, Letonia, Polonia, Eslovaquia, República Checa y Eslovenia. Y creo que me dejo alguno más, no sé, a lo mejor Chipre. Pero bueno, todos estos, que son países de la antigua esfera soviética, terminaron adheriéndose a la Unión Europea. Y poco después, en 2007, hizo lo mismo Bulgaria y Rumanía. No son dos repúblicas socialistas soviéticas, pero sí países satélites de la Rusia y de la URSS. Cada país, desde luego, es de su madre y de su padre. Cada país es para darle de comer aparte. Y no todos debemos meterlos en el mismo paquete. Eslovenia, Eslovenia, formaba parte de la antigua Yugoslavia. Y la Yugoslavia de Tito no estaba alineada con Moscú. Bulgaria y Polonia también tienen cada una su propia idiosincrasia. Pero es que Lituania, Letonia y Estonia, sí fueron antiguas repúblicas socialistas soviéticas. Y hoy las tres no solo forman parte de la Unión Europea, sino además de la OTAN. Y eso fue un duro golpe para Rusia. Me refiero a un duro golpe como líder que pretende establecer una influencia regional. Hoy es sencillo. Cuando observamos un mapa, enseguida nos damos cuenta que la Unión Europea y la OTAN, y ojo, dos entidades diferentes, la Unión Europea y la OTAN, no comparten sus países miembros, son casi los mismos, con escasas diferencias. Países de la Unión Europea que no pertenecen a la OTAN, está Irlanda, está Austria, está Suecia y está Finlandia. El caso de Finlandia es particular. Enseguida hablaremos de Finlandia, enseguida lo detallaré. Como decía, no hay más que coger un mapa y darse cuenta que la esfera, no ya de influencia, sino de miembros de la OTAN y la Unión Europea, ha llegado hasta las mismas puertas de Rusia. Y es que para llegar a Rusia queda poquito, queda poco más que Bielorrusia, que no es otra cosa que el mayorazgo de Putin. Eso es intocable. Y Ucrania. Si es que lo que salta a los ojos cuando echamos un vistazo a un mapa es eso. Son dos grandes puntos, grandísimos dentro de Europa, que son Bielorrusia y Ucrania. Bueno, ¿y esto es bueno o es malo? Yo opino que la adición a la Unión Europea, o ya por extensión a la pertenencia a la organización del Tratado Atlántico Norte, son cuestiones que cada país debe llevar a la ciudadanía. Cada país debe preguntar en forma de referéndum si deben adherirse o no. Si se pregunta y la gente quiere, la ciudadanía está a favor, no veo ningún problema que se lleve a cabo. Es decir, este es uno de los grandes puntos de la cuestión de Ucrania. Ucrania debe ser soberana y poder decidir, sin las amenazas de Rusia, de Putin, de nadie, si quiere, si debe, si le apetece pertenecer o no a un lado u otro del espectro. El problema es que Rusia considera clave dos ubicaciones para mantener, digamos, a cierta distancia a la OTAN y a los Estados Unidos. Una es Ucrania y otra es Georgia. Ambos países tienen a los rusos dentro. En Georgia el poder de facto es ruso en la región de Osetia del Sur. No sé si del 2008 y luego la zona del Donbass de Ucrania, una región pegadita a Rusia, a día de hoy, bueno, es que hay una guerra de hecho entre el gobierno ucraniano y los separatistas prorrusos. Es decir, que si eres de la Unión Europea o la OTAN y te metes ahí, te metes a Ucrania o te metes a Georgia, te llevas un regalo. Te llevas de regalo un problema significativamente relevante para tu política interior y exterior. Es que te metes dentro del territorio ruso para hablar en plata. La situación de Ucrania hoy es la siguiente. Desde 2016, Ucrania forma parte de un acuerdo. Un acuerdo de libre cambio con la Unión Europea. Que no deja de ser siempre una primera etapa, un paso relevante para levantar las alarmas de una posible adhesión. Luego, desde 2021, Ucrania se prepara formalmente para aplicar a ser miembro de la Unión Europea para 2024. Que eso es pasado mañana. Con la intención, finalmente, el objetivo de ser miembro en 2030. Y es que acabamos de empezar el año y casi no nos damos cuenta, pero es que estamos en 2022. El tiempo pasa y Rusia sabe que o se pone las cartas encima de la mesa ahora. O el tiempo se le echará encima y verá su influencia regional ya no amenazada, sino más bien reducida. Sobre todo, Ucrania y Kiev. Rusia quiere asegurar su hegemonía en el Donbass y la Crimea ucraniana. Y así con esto, con esto asegura su control sobre el mar de Azov. Luego, asegurar los pedazos de Georgia, de Osetia del Sur, de Abcasia, etc. Y con este último, la zona de Abcasia, que además da al mar negro, con este último pedacito en el bolsillo, pues se mete casi ya el control de todo el mar, todo el mar negro. Y ya por último, ese es su objetivo, ir tratando que los países del antiguo bloque soviético vuelvan poquito a poco a su zona de influencia. Y entonces, concretamente, ¿qué está buscando Putin con Ucrania? Pues no es otra cosa que echar un pulso a la OTAN y poner a prueba a Occidente. Y en este pulso es fundamental saber hasta dónde está uno dispuesto a llegar y a qué precio. Y esta vez no lo digo por Rusia, sino por la Unión Europea. Esta misma semana, la sinceridad le ha costado el puesto a un jefe de la Marina de Alemania. Estaba en unas reuniones en la India y dio unas declaraciones donde explicaba que Ucrania, que primero puede ir olvidándose de Crimea. Vaya, que ese pedazo de tierra enclavado en el mar negro es más ruso que ruso. Bueno, hay que admitir también que Crimea siempre ha sido ruso. Los rusos conquistaron Crimea de los turcos y luego formó parte de la República Socialista Soviética rusa. Pero no fue hasta el mediado de los 50, cuando los rusos hicieron que Crimea fuera algo así como un regalo a los ucranianos. Y desde entonces, no hasta 1954, 1955, que entonces formó oficialmente Crimea parte de la República Socialista Soviética de Ucrania. Hasta que la recuperaron de facto los rusos en 2015. Bueno, en realidad, las declaraciones del responsable que decía, de la Marina Alemana, fueron un poquito más allá. Y vino a decir que el enemigo, el verdadero enemigo de la Unión Europea son, bueno, Occidente, son los chinos. Y que es allí donde deberíamos estar prestando atención e invirtiendo el dinero en defensa y no en Ucrania. No porque Ucrania no sea importante, no porque Ucrania no valga nada. No, no, no. Su punto era que, en realidad, Rusia debería ser nuestro aliado en la guerra comercial, en la guerra cibernética, en la guerra electrónica, en la guerra diplomática, contra la esfera de influencia china. China, venía a decir, es el enemigo. Y nos estamos distrayendo. Algo así como debería estar, así deberíamos estar construyendo alianzas con los rusos en lugar de crear discordias. Oye, y al señor no le falta razón. Porque hoy el mundo se puede ver de muchas formas. Pero, en realidad, hay dos líderes indiscutibles. Los Estados Unidos, por un lado, y China, por el otro. Y punto. El conflicto con Rusia. El conflicto entre Arabia Saudí e Irán. Chiitas y... Toda esa hegemonía de Oriente Próximo, Oriente Medio, etc. Es que todo esto es secundario. Lo importante es saber de parte de quién estás. De China o de Occidente. Y ese es también el juego al que juega Putin. Rusia es, obviamente, un país inmenso. Que comparte frontera con Europa y con China. Es que es el actor que une ambos bloques. Oriente con Occidente. Y Putin sabe que él es un tercero. Y este tipo de juegos son bipolares. Bloque 1 y bloque 2. El tercero al final debe alinearse con uno o con otro. Y no puede formar una pandilla fuerte e influyente por su cuenta. Putin no se va con nadie. Porque sabe que ambos actores quieren tenerlo de su lado. Y Rusia se está dejando querer. Este, este, llamémosle, bueno, muchos le llaman de hecho superexpansionismo de la Unión Europea. También lo ven con malos ojos algunos políticos europeos. Que no ven la necesidad de aumentar y aumentar y aumentar y aumentar, al igual que la OTAN, aumentar, 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 sin parar, sin fijar de alguna manera las fronteras de la Unión. Algo que, según ellos, solo acabará trayendo problemas. Yo soy de la opinión que la Unión Europea debería tener la ambición de extenderse por toda Europa. E incluso más allá. Y preguntar a los países uno a uno. Y luego ya cada uno que vayan decidiendo si se unen o no. O si se salen o no. Pero en esta cuestión, en esta ecuación, está Rusia. De hecho, Rusia es la clave y Ucrania la llave que puede desencadenar los acontecimientos en un sentido o en otro. Visto lo visto y puestas las fichas encima de la mesa, nos queda preguntarnos, frente a esta crisis, frente a este pulso, ¿qué es lo que espera sacar Rusia de la OTAN, de los Estados Unidos y de la Unión Europea? Primero, garantías. Esto es obvio porque son declaraciones propias de los rusos, del propio Putin. Que la OTAN detenga su expansión hacia el este. Y con ello, además, que reduzca los despliegues militares en Europa Central y en Europa Oriental. Y ya que está, pues quizás a lo mejor prohibir el envío de fuerzas a las regiones del Báltico. Es decir, las antiguas repúblicas socialistas soviéticas y la zona del Mar Muerto. Definir una línea de influencia y de hegemonía. Estas peticiones no son otra cosa que pedirle a la OTAN que directamente se pegue un tiro en la cabeza. Que se suicide. Es algo así como marcar fronteras para asegurar que la OTAN es una fuerza, una pequeña fuerza regional, que se ha quedado por donde se ha quedado, en el Atlántico Norte. Y punto. Cuanto más centrado en esa región, tras la Atlántica, mejor. Al menos para los rusos. Y así ellos aseguran su crecimiento en Oriente de Europa. Podríamos pensar que bien merece la pena sacrificar Georgia y Ucrania con tal de rebajar la inestabilidad y evitar un conflicto. Porque, bueno, ¿a quién le importa que Ucrania esté en la OTAN? Pero es que en realidad sí que es importante. Porque Ucrania es un pulso de poder. Tras la debacle de Afganistán, de los Estados Unidos y de manera general de Occidente, muchas regiones del mundo ven a los países que contribuyeron a la debacle afgana, Occidente en general, ven como Occidente se ha retraído y que desde luego ninguna de sus potencias estarían dispuestas a meterse en un lío similar a partir de ahora. Porque trae mala prensa y quita votos. Así que, en momentos de debilidad, es cuando el oso saca los dientes y decide atacar. Y esto me recuerda cuando Stalin le declaró la guerra a los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, en cinco años de conflicto, peleando por todo el mundo, y cuando los estadounidenses finalmente lanzan dos bombas atómicas, entonces bien se apresuraron los soviéticos a declarar la guerra a un Japón destruido y derrotado. Teóricamente los soviéticos han demostrado mucho valor, pero con Japón en la Segunda Guerra Mundial, desde luego, no. Como decía, tras lo de Afganistán, es cuando Occidente debe mostrar su determinación y evitar que le chulen. Es ahora cuando Occidente debe minimizar sus diferencias internas y actuar de manera unida y consensuada. Y concretamente, en el caso de Ucrania, mostrar solidaridad por el pueblo ucraniano y no dar un paso atrás ante el chantaje ruso. Porque cuando digo la OTAN, en realidad me refiero a la estrategia de defensa de la Unión Europea. Porque seamos realistas, las aspiraciones europeas a tener una autonomía militar son meras ilusiones. Además, que no hace falta irse muy lejos, para entender esto mismo, la política de defensa. En el propio Tratado de Lisboa, el Tratado de Lisboa no es otra cosa que el tratado que define el funcionamiento de la Unión Europea. Pues, bueno, como entidad funcional y tal y como la conocemos hoy. Pues ahí mismo se establece que la política de seguridad y de defensa de los estados miembros de la Unión Europea debe ser coherente con la OTAN. Es una pequeña acotación para explicar por qué cuando decimos OTAN, casi por extensión nos referimos casi casi al Ministerio de Defensa de la propia Unión Europea. Si finalmente los Estados Unidos deciden dar marcha atrás en lo que respecta a Ucrania, es un paso extremadamente peligroso. Por eso Ucrania es tan importante. Porque retirar la invitación a Ucrania sería como admitir, y esto es lo más importante, que Rusia tiene poder de veto dentro de la organización. Sería admitir que para asegurar la paz, primero debemos acudir a Rusia para obtener su visto bueno antes de enviar la próxima invitación a un tercer país. Y ese es el fin de la organización, nos guste o no, tal y como la conocemos hoy. Porque supone el fin de su autonomía y su independencia. Para resolver el problema, muchos hablan de, y ahora es cuando traigo a colación Finlandia, de la finlandización, la finlandización de Ucrania. A poco que hayáis leído las noticias sobre el tema ucraniano, etc., no es difícil cruzarse con este término, finlandización. ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Y qué tiene que ver Ucrania con Finlandia? Bueno, el término finlandización se acuñó en la década de los 50 para describir la neutralidad de Finlandia entre los dos bloques, los dos bloques vigentes. Por un lado la OTAN y por el otro el Pacto de Varsovia, la URSS. Finlandia es un país que, como Ucrania, ha estado situado en el límite, e incluso dentro de los límites de Rusia. Finlandia, de hecho, perteneció al Imperio Ruso. Sin embargo, Finlandia consiguió resistir la invasión soviética en la Segunda Guerra Mundial. Creo que tuvo dos ataques, creo que al principio y al final de la Segunda Guerra Mundial, en el 40 y en el 44. Y a partir de ahí, durante los posteriores tratados de paz con la URSS, fue como un buffer de exclusión entre las dos potencias y siempre estuvo sujeta a ciertas limitaciones. Directamente Finlandia no podía unirse a cualquiera de los dos bloques sin que temiera por su propia integridad. Esa es la idea que muchos pretenden hacer con Ucrania. De hecho, la idea no es mala. Consigue asegurar la paz, traer estabilidad a la zona y con ello desde luego la felicidad a miles de familias que viven ahora mismo bajo la constante amenaza. Pero, por otro lado, la organización no puede permitirse que alguien de fuera imponga las reglas de dentro. Rusia, para asegurarse que que la toman en serio y que su amenaza no es un farol y que está dispuesta a llevarlo a cabo, utilizó hace bien poquito, apenas un mes, con la crisis de Kazajistán. Kazajistán es una de las grandes, bueno, es la antigua República Socialista Soviética de mayor tamaño y forma parte del Tratado de Seguridad Colectiva. Esta organización viene a ser como una réplica de la OTAN para seis naciones, seis antiguas repúblicas socialistas soviéticas, Kazajistán, Armenia, Bielorrusia, Tayikistán y Kigiristán. Y obviamente está liderado por Rusia. Lo que ocurrió, pues que una complicación de unas protestas en Kazajistán acabaron con 180 muertos, qué sé yo, igual más, 200, los que sean, un montón. Cabe señalar, sin embargo, que los manifestantes lo que exigían públicamente a salir a la calle tampoco era la salida, no querían darle un vuelco al gobierno. No era una revolución, no era la salida de la actual presidente, sino la de su antecesor. Un señor que se llama Nur Sultán Nazarbayev, que tiene 81 años, que ha sido designado líder vitalicio y que de hecho es quien de facto controla. El régimen pedían la salida de este señor de 81 años. En la organización de defensa mutua con la Rusia se tolera la injerencia de países si está en juego la seguridad del país en cuestión y de sus vecinos. Así que para poder ajustarse lo más posible a definición, el gobierno kazajo lo que hizo fue afirmar que existían fuerzas terroristas dentro del conflicto, dentro de las protestas que estaban creando inestabilidad en el régimen. Y con la excusa perfecta y en un momento que le venía a Rusia a quien y pintado para demostrar quién es en su propia región de influencia. Pues así los militares del Tratado de Seguridad Colectiva entraron pero además sin previo aviso, algo que nunca había sucedido. Ni en Kirguistán, donde de hecho eventos como este, como el de Kazajistán, han ocurrido y ocurren similares regularmente, ya casi es algo común, tampoco ocurrió en Armenia hace tres años y medio cuando el actual primer ministro llegó al poder a través de un levantamiento popular en Bielorrusia con la crisis de Lukashenko donde Rusia bueno, tampoco ocurrió. Rusia tan solo tuvo que anunciar que llevaba sus tropas a la frontera para que la tensión se relajase. Siempre Moscú insistió en que estos eventos eran una cuestión de política interna y que no había necesidad de involucrar a poderes externos, siempre se mantuvo al margen. Es decir, que es la primera vez desde su creación que la alianza postsoviética interviene en defensa de uno de sus miembros y para Rusia las razones son de peso. A partir de ahora el enemigo siempre estará fuera incluso que en realidad esté dentro. Una vez más esto ha sido todo por el momento. Espero queridos escuchas que hayáis disfrutado de este nuevo episodio de La Ruta Actual, un programa de La Ruta Natural. Tengo, por cierto, un programa de La Ruta Musical que acabo de publicar sobre los nominados a los premios Grammy. Para aquellos que me escuchen desde YouTube que sepan que pueden conectarse a través de herramientas como iVoox, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, para escuchar allí la ruta musical y la ruta histórica. Ahora ya solo me queda daros las gracias por elegir y escuchar este audio que analiza la ruta actual, los temas actuales de manera honesta. Lo mires por donde lo mires. Ahora las gracias a Fernando por su dibujo, la tira de la ruta que, por cierto, podéis encontrar en Monigote Sin Fronteras. La estáis viendo en este momento para aquellos que estáis viendo, disfrutando el programa desde YouTube. Y también, por cierto, disponible en mi cuenta de Instagram, larrutanatural.podcast. Para los escuchas de iVoox, lo podéis degustar en la sección de Comunidad de Podcast El Dibujo de Fernando. Nos vemos próximamente y sin demora en nuestra próxima cita. Hasta pronto.